Gala de inauguración del Festival de Cine de Berlín. A la apertura de esta edición número 63, asistieron leyendas del cine como Isabella Rossellini y Jane Fonda. Este año el filme inaugural de la Berlinale ha sido The Grand Master, del cineasta chino Wong Kar-wai, presidente del jurado internacional. La película ha despertado gran expectación por parte de los admiradores del creador de In the Mood for Love, seis años después de su último filme, My Blueberry Night. The Grand Master es un homenaje al genio del Kung Fu, Bruce Lee, y se inspira en la vida de Yip Man, su maestro. Pero el Kung Fu es solo la superficie de un filme de gran profundidad lírica. El gran maestro presenta una fascinante coreografía en hermosos paisajes helados. El largometraje, que está fuera de competición, tiene como protagonistas a Tony Leung y San Siji, actriz de El tigre y el dragón, y Memorias de una geisha. El gran maestro es una película que trata sobre el Kung Fu, pero más allá de la técnica. Habla de quienes lo practican y sobre el mundo de las artes marciales. ¿Cuál es su código de honor? ¿Cuáles son sus valores y su filosofía? Cuando el gran maestro de artes marciales decide retirarse, cuatro luchadores se disputan su lugar, entre ellos una mujer. El gran maestro narra una historia de amor entre el perfecto luchador y Miss Gong, única rival que alcanza a vencerlo con una forma de lucha específica de su clan, el llamado Juego de las 64 Manos. Y él a su estilo, Wong Kar Wai destila en este filme la historia de un amor prohibido. La película se estrena en Francia y Bélgica el próximo mes de abril. ¡Gracias!